Y tenemos que entender, ah, bueno, regreso a Marcelo Ebrard. Todo esto, ahí estaba ayer, pero otras cosas. Sí, nos tocó con el presidente Trump un episodio difícil cuando lo de la amenaza de ponernos aranceles y el que encabezó esa negociación. Fue Marcelo Ebrard. Entonces, muy buen político, diplomático. Adán Augusto es mi hermano, Adán Augusto López Hernández. Mi hermano, porque nos conocemos, conozco a toda su familia. Su papá, ya lo he dicho aquí, era notario y era el único que aceptaba ir a levantar un acta cuando estábamos en oposición. Ya ven que hacían un fraude y había que llevar a un notario para que diera fe y levantar un acta, que tampoco servía de mucho, no le hacían caso. Pero bueno, el único como notario en Tabasco que iba a levantar el acta era el papá de Adán. Su mamá también, paz descanse, nos mandaba su cooperación. Cuando empezamos, pues él es abogado, también notario, electo, senador, gobernador. Por eso le ofrecí que me ayudara como secretario de Gobernación. Me ha ayudado mucho, pero pues también manifestó su interés en participar. Entonces, no tengo yo quejas. Últimamente estaba escuchando de que Fernández Loroña, que decía que no era tomado en cuenta, es un proceso que no va a excluirlo si su partido lo postula. No se excluye. Lo que pasa es que todavía no se definen las reglas. Eso lo va a resolver el Consejo. Pero los cuatro que han decidido participar, de primera. Estoy muy contento por eso. Porque voy a entregar la estafeta a quien va a actuar, estoy seguro, de manera responsable y va a garantizar la continuidad con cambio. Sería muy preocupante que no tuviésemos cuadros, que no hubiese gente preparada para ocupar el cargo de presidente de la República, hombre o mujer. Pero sí tenemos. Entonces me puedo ir a Palenque. Tranquilo, con mi conciencia tranquila. Y ya se echó a andar este movimiento. ¿Qué pasó? Ah, ya vamos, es un momento. Es lo que es. Le estoy dando vuelta ahora. Este, estoy pensando para qué. Pero porque todavía, este, solo está la renuncia de, que tampoco la ha presentado formalmente. Incluso dijo Marcelo que va a ser hasta el lunes. Entonces, sí, entonces, va a que esperarnos. Ah, pero, este, vamos a cuidar bien. Es de que el equipo se mantenga, o sea, que, este, no se sienta. Este, la salida de estos, que son todos del más alto nivel, sobre todo moral y político. ¿Mande? Sí. Todavía está Adán ahí. Tú te quedas para mañana. Porque, sí, si no, si no, este, nos van a regañar. Ya, 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 se nos pasó el tiempo. Muchísimo, ¿sí? No, 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 no. Él es el primero mañana, nada más. Este, que la pasen muy bien, ¿eh? Mañana hablamos. Mañana hablamos. Gracias. 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 Gracias.